Bueno, ahí estaba, la polémica planteada tiene que ver con estos cambios que se vienen en la educación en la provincia de Buenos Aires y para entender realmente de qué se trata, qué es lo que va a estar pasando y por qué se debate tanto, estamos con un especialista, estamos con un consejero superior, estamos hablando de Marcelo Sarlenga. Bienvenido. Buenos días, Buenos Aires. Bueno, buenos días. Un gusto compartir con ustedes esta mañana. Bueno, queremos saber de qué se tratan los cambios que ya eso va a regir en la provincia de Buenos Aires a partir del año que viene. Queremos saber en detalle para que no haya confusión. ¿Qué es lo que realmente va a pasar en las escuelas? Perfecto. Bien, digo, esto, primero decir que es un proceso que viene de largo tiempo. Cuando llega la aprobación del Consejo General de Cultura y Educación, del que yo formo parte como representante docente, ese es un cuerpo integrado también por representantes políticos de oposición y oficialismo, digo, viene con un trabajo de territorio, con las escuelas, con las direcciones involucradas de hace mucho tiempo. Porque en realidad la provincia de Buenos Aires se inicia ya por fines del 2009 y que cierran lo que se llama unidad pedagógica. ¿Qué es la unidad pedagógica? Es esta unidad del primero y el segundo grado o el primero y el segundo año, donde se lo considera como un ciclo integrado a ese primero y segundo, considerando más o menos lo que hay acuerdo en la etapa de maduración o de primer desarrollo del chico y alfabetización, que cerraría a los siete años. Ese primero y segundo año se promociona, por ende, ese es uno de los primeros cambios, no se repite el primer grado. Luego, a partir del segundo, digo, la repitencia está, el tema de, si quieren, lo meritorio y la nota de la aprobación con siete como calificación está, sobre todo a partir del segundo ciclo. Y esto, digo, en realidad va en línea con algo nacional que es el tema de trayectorias educativas. O sea, a nivel nacional se acuerda un marco, que es el de las trayectorias educativas estudiantiles, que es un acuerdo de todas las provincias y donde lo que está haciendo ahora cada una de las provincias, si ustedes inclusive miran hoy los diarios van a ver que esto se ha ampliado a otras provincias también, es hacer las adecuaciones propias, digamos, a la realidad y a esta situación. ¿Sabés qué, Marcelo? Hay varios puntos que, a ver, la primera noticia, o sea, cuando conocimos la noticia, a todo el mundo le hace ruido. Después, bueno, te vas interiorizando, lees un poco más, escuchás a Lucía y hay algunas cuestiones que van siendo prácticamente naturales y que quizás no modifiquen demasiado la cuestión. Exactamente. Y hay una que, uno charlando en la calle, con compañeros y demás, quizás hace un poquito más de ruido, que es aquella que el alumno que quizás no cursa durante dos o tres años, después, cuando quiera reinsertarse, lo hará con chicos de su edad biológica, sin importar el grado donde él haya abandonado. Y eso quizás es lo que alguien dice, bueno, pero entonces, ¿cómo hace para recuperar todos los contenidos que los otros chicos sí tienen? No, eso no es así. Por eso está, digo, está bueno este espacio para poder aclararlo. En realidad lo que ahí se plantea en el documento es que se valorará la posibilidad de este chico de acuerdo a las condiciones que está y que el estado ideal sería que si ese chico tiene los conocimientos como para poder insertarse en la edad cronológica que le correspondería, se inserta, si no de ninguna manera. Esto, digamos, es un fenómeno que ocurre en las escuelas desde siempre, que nosotros lo llamamos la sobredad, donde hay proyectos, inclusive ha habido proyectos de propuestas nacionales y programas nacionales para trabajar sobredad. Es una realidad de las escuelas, o sea, chicos que están desfasados en edad. Ahora, ese chico no es que si está fuera del sistema y en un momento se reinserta, automáticamente va a la edad. Esto, digo, va a ser obviamente de evaluación institucional y tendrá que demostrar determinados conocimientos y condiciones para poder seguir su aprendizaje, porque si no, además está casi como garantizado el fracaso seguro. Claro, claro. Digo, no, 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 sería bastante ilógico. Lo que pasa es que por ahí, a veces, digo, en la lectura, digo, por eso está bueno este espacio, en la lectura, pareciera como que esto aparece. Pero me parece que, en definitiva, esta norma lo que viene a hacer es poner texto a lo que se hace habitualmente en las escuelas. Digo, esta complejidad la tenemos en las escuelas. Nosotros tenemos algo que son como las trayectorias ideales, ¿no? Una escuela que es ciclada, que se avanza por año, por complejidad por año, que homogeneiza. Digo, eso es el origen de la escuela. Todos aprenden lo mismo y al mismo tiempo y la misma cantidad. Y la verdad que la realidad de las escuelas es otra. La realidad es que vos tenés chicos con diferentes problemáticas, con recorridos discontinuos. Entonces, cómo trabajar, y acá me parece que es lo central, dos cuestiones. Fortaleciendo los aprendizajes y qué cuestiones, digamos, institucionales, vos tenés que poner en funcionamiento. Algunas son de la propia institución para que esto se dé. Y otras son cuestiones que las deberá garantizar el Estado. Yo tengo una duda con respecto a qué pasa con los chicos. Ahí escuchaban hora de Lucía y demás cuando explicaban que, por ejemplo, de llevarse materias a lo que sería marzo o esa instancia, los docentes tendrían que hacer un recorrido con los alumnos durante alrededor de dos semanas, durante febrero. ¿Yo entendí mal? ¿Cómo es eso? En realidad, eso es esa hoy. De esa manera, hoy existen esos tiempos que se llaman compensatorios, que son al final. Acá lo que se está planteando es de qué manera vos anticipás, de qué manera podemos ir detectando en el año estos chicos que tienen esas situaciones con dificultades. Y también, digo, esos momentos de profundización, para todos, digo, porque si no, también podemos caer en la otra en que solo atendemos o priorizamos a aquellos chicos con las dificultades y el que no tiene, bueno, sigue como muy solo. Y en realidad acá lo que se está planteando es que si un chico en algún área del conocimiento no está con los contenidos, con los conocimientos que necesita para proseguir su proceso, bueno, los tendrá que seguir trabajando durante el año siguiente. Esto implica cómo también se organizan las escuelas. Yo creo que de ahí viene el tema de los gremios docentes. Claro. Que igual me genera un poco de confusión, pero no quiero entrar en esa polémica, digamos, Mirta Petrosini. Ahí de Lucía decía que hay integrantes de la FEP que formaron parte y que votaron en esta situación, pero Petrosini mostró preocupación. Y creo que la preocupación viene por el lado de cómo van a armar la infraestructura, es decir, cómo van los docentes hoy. Nosotros este año vivimos el año histórico en cuanto a medidas de fuerza, ¿no es cierto? Entonces, no sé, es muy difícil pensar cómo implementar algo nuevo con los problemas que ya están planteados, con los docentes que siempre tienen problemas de negociación salarial, de infraestructura y demás. ¿Cómo van a hacer eso? O sea, ¿se necesitan más horas de los docentes en las aulas? ¿Cómo es? Sin duda, digo, que por eso esto mueve a qué cuestiones materiales tienen que estar acompañando esto. Por eso yo decía, y también como representante docente en ese cuerpo, nosotros hemos planteado estas cuestiones, que digamos que esto necesariamente necesita de revisar las plantas, seguramente de cargos que faltan, digo, porque aún con las condiciones que tenemos las escuelas, estos lo hacen. Digo, pero si uno realmente esto quiere profundizar este proceso y, digamos, y lo central es esto de fortalecer aprendizajes, sin duda que hay que ver cuestiones de la organización escolar, de la propia organización del trabajo, de los tiempos. ¿Una partida mayor incluso para el sector educativo? Seguramente, a ver, ahí entraríamos, el tema presupuestario me parece que es central en cualquier proceso. También es cierto que estamos en un sistema en permanente expansión, digo, a partir de la ley, tanto nacional como provincial, la escolaridad obligatoria es de 13 o de 14 años. Bueno, y hace muy poquitos días, con la sala de 4, que la provincia ya la tenía, que igual faltan muchísimos cubrir en sala de 4, pero entonces esto implica, por eso digo, todo esto también tiene que tener otras discusiones también nacionales, la ley de financiamiento educativo nacional, que debe ampliar los parámetros, el propio presupuesto educativo provincial. Sí, pero hoy se podría llevar adelante en la provincia. En realidad yo creo que gran parte de esto se lleva cotidianamente, los docentes lo hacen, por eso digo, en definitiva esto lo que vino a poner es en texto lo que hacen habitualmente los compañeros docentes. Ahí, Marcelo, escuchábamos, por ejemplo, a Nora de Lucía, que decía que hubo algún acuerdo entre los gremios y además entre los diferentes sectores políticos, también de la oposición, inclusive. Y después escuchábamos a Sergio Massa que criticaba esta reforma. Aquellos que critican es una cuestión netamente política, digamos, porque me apoyo en lo que acabamos de ver que decía de Lucía, que sí tenía... Sí, sí, bueno, a ver, por supuesto, digo, a ver, las lecturas políticas y las interpretaciones y las distintas acciones vinculadas a lo político claramente están. Están, mismo el recorte, si el recorte es solamente que no haya plazos, se está, digo, ese es el impacto. Yo ayer veía en las redes, ayer la verdad que fue maratónico en los medios, ¿no? Pero fue, el impacto era cuántos sí, cuántos no estaban al favor del 1, 2 y 3, digo, y me parece que si centramos y recordamos nada más que en eso, nos quedamos con nada de lo que es la intención. Pero, ¿tenemos aplazos o no tenemos aplazos? Los aplazos, a ver, si se considera el 1, 2 y 3 como aplazo, no existe. En realidad, el chico aplazado es aquel que no está aprobado. O sea, el aprobado sigue siendo el 7 y lo merituado y lo meritorio sigue siendo el eje. Ahora, un chico que de repente no... La palabra aplazo, en definitiva, es que está aplazado en sus tiempos de... Un chico que no llegó al 7 y no está en condiciones de aprobar, digamos, está aplazado en su proceso de promoción. Y el tema de las repitencias... Se mantiene a partir del segundo grado. Obviamente, uno trata de siempre como docente de no llegar a esa instancia, pero hay situaciones, o sea, que donde esto se da y esto se mantiene igual. En el único lugar donde no existe esta repitencia, porque se la considera como una idea integral, es el primer grado, considerando el proceso completo de esos 6 trimestres que completarían aproximadamente en la edad biológica del chico. Pero, digo... Sí, que es una etapa fundamental donde tiene que ser más contenido. Son muy chicos. Sí, tampoco tiene demasiado criterio, digamos, que se repita. Si un chico de primer grado más repite, es una cuestión hasta social o familiar que hay que prestarle atención. Sin duda, además pensemos, digo, lo estigmatizante al chico, ¿no? O mismo, a ver, yo ayer con algunos colegas de ustedes por ahí discutía, porque la verdad que muy pocos me preguntaban o hacían eje en la edad de chicos que estamos hablando. Tiene que estar el uno, el premio y el castigo. Nadie dice que no esté el premio y que esté lo meritorio, porque de hecho no se baja nada. Ni hay ninguna intencionalidad. Digo, ninguna intencionalidad en esto. Porque, dicen, por ahí con esto se buscan bajar las estadísticas de los chicos. Digo, no, la estadística está el chico que no obtiene el 7 no está promovido. O sea, es la categoría no promovido. Sea con 1 o sea con 6 es no promovido. En los números está desaprobado. ¿Sí? Está claro. Bueno, Marcelo, gracias por haberte acercado. Realmente hay un montón de cosas de las que nosotros nos vamos desaznando, porque la verdad que al principio fue muy confuso. Todos leímos lo que seguramente te han criticado, lo que te han llamado por teléfono, lo que te preguntaron, pero realmente está bueno aclarar algunas cosas, saber de qué manera se va a implementar y en qué condiciones. Así que te agradecemos. Bueno, no, por favor, un gusto compartir con ustedes. Gracias.